Para pasar el turno a la segunda comunicación de la mesa. Tu signo es este, ¿verdad? Ella es Esther Gil Sabroso. Ella va a hablarnos sobre la lengua de signos en televisión y las necesidades y demandas de los usuarios. Ella trabaja en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que me ofrece el CENERSE para participar en este congreso de reflexión sobre la lengua de signos y que me permite presentar y compartir este estudio que es fruto del interés por conocer y valorar la accesibilidad a los contenidos televisivos a través de la lengua de signos. Este es un estudio que valora muy positivamente la incorporación de la lengua de signos en televisión como medida de accesibilidad para las personas sordas, pero no solamente contempla la incorporación de la lengua de signos como tal, sino también cómo se incorpora la imagen de la persona que signa en televisión para saber cómo es esa imagen que recibe la persona usuaria del servicio de interpretación a lengua de signos. El objeto principal de este estudio ha sido conocer cuál es el estado real de la interpretación para poder describir cuál es el estado real de la interpretación en lengua de signos, cómo este es el servicio que se presta actualmente y cómo le gustaría a la persona sorda recibir este servicio. Y no solamente ha tenido en cuenta cómo es la lengua de signos en los programas televisivos, entendidos de una manera estricta como películas o programas, sino también ha tenido en cuenta cómo es la lengua de signos que se incorpora en las campañas institucionales para conocer si hay una semejanza o una diferencia entre la lengua de signos que se incorpora en los anuncios que pertenecen a la Administración y en otra tipología de contenidos televisivos. Para el estudio se han tenido en cuenta las emisiones en lengua de signos que se han realizado en los canales de titularidad pública y privada durante el periodo comprendido entre 2009 y 2011 y, además, la campaña institucional que se ha analizado se desarrolló en este último año analizado, en 2011. Y, bueno, más adelante comentaré por qué se eligió esta campaña institucional en concreto frente a otras que también formaron parte de la Administración y por qué el periodo de estudio se ha limitado hasta 2011 y no ha llegado a incluir las emisiones en contenido de signos que se han realizado durante el periodo de 2012. Para el estudio se ha analizado la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que es la actual ley de referencia y la actual ley que regula la incorporación de la lengua de signos en televisión. Se han analizado los informes anuales que elabora la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y que describen aquellas cadenas que han incorporado servicios de accesibilidad a lo largo de sus emisiones, no solamente contemplando la lengua de signos, sino también teniendo en cuenta el subtitulado y la audiodescripción. Se ha realizado el visionado de programas de diferente tipología y de diferentes cadenas públicas y privadas para conocer cómo es la edición y la producción de la imagen signada y así poder caracterizarla. Y, en último lugar, se ha realizado una pequeña encuesta a personas sordas, usuarias de la lengua de signos y usuarias también del servicio de interpretación para conocer cuál era su grado de satisfacción con este servicio y para conocer cuáles eran las demandas que realizan con este servicio. Como comentaba anteriormente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual es la ley que actualmente regula la incorporación de la lengua de signos en televisión y establece una cuota de emisión de contenidos signados que las cadenas deben alcanzar. Esas cuotas son diferentes entre las cadenas públicas y privadas y aumentan gradualmente desde la entrada en vigor de la ley en 2010 hasta 2013. Esas cuotas suponen el tiempo mínimo que las cadenas tienen que emitir de contenidos signados, pero en ningún caso limita a que las cadenas puedan incorporar más signado en su programación a lo largo de la semana. Y, además, las disposiciones de la ley solamente hacen referencia a ese tiempo que las cadenas tienen que emitir de contenidos signados. En ningún caso determinan en qué horario ni en qué contenido incluir la lengua de signos. De manera que son las cadenas quienes deciden, en último lugar, en qué tipo de contenido y en qué horario emiten ese contenido signado. Como comentaba anteriormente, el estudio se ha limitado al periodo comprendido entre 2009 y el 2011. Aunque se conocen los datos de las emisiones en contenidos con lengua de signos que pertenecen a 2012, porque los hizo públicos el pasado mes de agosto en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se ha decidido excluir en este análisis los datos referidos a ese año, a 2012, porque durante ese año hubo un número importante de cadenas de nueva emisión y, de acuerdo al articulado de la ley, esas cadenas cuentan con una prórroga para alcanzar este nivel de contenidos signados que estipula de manera semanal. De manera que, como las cuotas son diferentes, entre estas nuevas cadenas y las cadenas que contemplaba ya con anterioridad la ley, se ha decidido excluir 2012 del análisis. Pero el análisis de los datos lo que permite es evaluar cómo ha sido la evolución de la lengua de signos de una manera anterior y posterior a la entrada en vigor de la ley y lo que se observa es que, con anterioridad a la ley, apenas se superaron las 35 horas anuales de emisión en lengua de signos y que solamente se registraron en cadenas públicas. Y, en el último año analizado, la emisión de la lengua de signos, contemplando tanto cadenas públicas como privadas, llegó a superar las 750 horas de emisión. Por lo tanto, la ley general de la comunicación audiovisual en relación a la lengua de signos ha supuesto un impulso para la incorporación del intérprete en pantalla. Sin embargo, si se tienen en cuenta cuáles son las cuotas que establece la ley para cada tipo de cadena, lo que se observa es que, de acuerdo al tiempo que establece mínimo de emisión, solamente hay algunas cadenas que han llegado a incorporarla y con algunas limitaciones. En el caso de las cadenas públicas, solamente se registraron dos que llegarán a emitir contenidos signados, que son las dos que aparecen aquí reflejadas, la 2 y Canal 24 horas. El resto de cadenas públicas de cobertura estatal no llegaron a incorporar signado. Y ninguna de las dos cadenas llegó a emitir un promedio que se ajustara a los establecidos por la ley, que para ese caso eran tres horas de manera semanal. En el caso de los canales privados, lo que se observa es que, de la misma manera, que sí que hay cadenas que alcanzan, incluso superan esa cuota establecida por la ley, como es el caso de Telecinco, también hay otras cadenas que no llegan a alcanzar esa cuota establecida legalmente. De forma que se puede hacer una valoración positiva de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, porque ha supuesto un impulso para la lengua de signos, porque desde su entrada en vigor no solamente se han incrementado las cadenas que han incorporado la lengua de signos, en consecuencia también han sido los espacios en televisión los que se han aumentado que cuentan con interpretación. Sin embargo, hay canales que todavía no han incorporado la lengua de signos y otros que, a pesar de sí haber incorporado la lengua de signos, no llegan a la cuota que se establece en el articulado de la ley. Por lo que se refiere a la caracterización de la lengua de signos en televisión, lo que se ha observado es que es un servicio que, siempre que está disponible, se hace visible al espectador. Es lo contrario de lo que sucede con los subtítulos, que son activados de manera voluntaria por el espectador, en función de sus necesidades y de sus demandas. Lo que también se ha observado es que el intérprete siempre aparece por defecto en el borde inferior derecho de la pantalla y que, con independencia de cadenas públicas o privadas, siempre se realiza respetando dos formatos, o bien incorporando la figura del intérprete en un fondo de color neutro o bien incorporando solamente la figura del intérprete que se funde con la imagen principal. Y cada una de estas dos formas tiene unas implicaciones diferentes. En el caso de incorporar el fondo de color neutro con la figura del intérprete, por el espacio que se está reservando a ese fondo de color neutro, se está ocultando una mayor proporción de la imagen principal. Pero, como elemento favorable, cuenta con que hay un contraste que es continuo entre la figura del intérprete y el fondo y, por lo tanto, se está favoreciendo la recepción y la comprensión del mensaje por parte del espectador sordo. En contraposición, lo que se encuentra con la silueta solamente del intérprete es que, a pesar de que sí que se ve una mayor parte de la imagen del fondo, no hay un contraste continuo entre la figura de la persona que está interpretando y ese fondo, más aún cuando en la imagen principal lo que aparece son imágenes de color oscuro, porque normalmente la vestimenta que emplea el signante es también de color oscuro, normalmente es de color negro. Y esta segunda forma, la de la incorporación solamente de la silueta, fue la que se empleó en el anuncio que fue objeto de análisis y que perteneció a la última campaña que se desarrolló contra la violencia de género. La elección de este anuncio, frente a otros que también formaron parte de la Administración, fue la primera campaña desarrollada contra la violencia de género en la que se incluyó la interpretación. Con anterioridad, solamente se había incorporado el subtitulado y esta fue la primera campaña que incorporó los dos sistemas de traducción audiovisual. En el desarrollo del vídeo, del anuncio, lo que se observa es una mujer que al fin de la jornada escolar acude al centro escolar a buscar a sus hijos y que recibe por parte de su marido, a través del teléfono móvil, las amenazas en presencia de los menores. En la consulta realizada a las personas sordas, lo que se ha obtenido es una valoración negativa del actual servicio de interpretación, en primer lugar, asociándolo a los escasos espacios con los que actualmente se presta este servicio. También esta valoración negativa se asocia a la forma en que se incluye el signado de interpretación, vinculándolo al horario que no siempre se adapta a sus preferencias. Lo que nos comentan es que es un horario de escasa repercusión social y que, además, en los contenidos en los que se incluye, no siempre se respetan sus preferencias. Y, en este sentido, nos aludían principalmente a los espacios informativos que se emiten en horario de tarde o en horario de noche y que sí que cuentan con el servicio de subtitulado, pero que no cuentan con un intérprete de lengua de signos. También las personas consultadas nos transmitieron su desconformidad con el espacio que está reservado a la persona que signa. Nos comentaron que es un espacio que consideran que es pequeño, les gustaría que la imagen del intérprete fuera mayor, pero, principalmente, que esa imagen se pudiera ampliar por ellos de una manera voluntaria, que fuera un servicio opcional y que, incluso, pudiera llegarse a seleccionar como imagen principal en la pantalla. Y, hablando también de configuración personal, lo que nos transmitieron es que les gustaría que este servicio fuera opcional, de la misma forma que los subtítulos, para que fuera el usuario sordo el que decidiera en función de sus necesidades y del tipo de contenidos la activación o no de este servicio. También las personas solas nos transmitieron su preferencia por el empleo de un fondo de color neutro para la incorporación de la persona que signa y descartan esta posibilidad de incorporar solamente su silueta para mejorar la visibilidad de todo el signado que forma parte del mensaje que se les está transmitiendo. Y esta idea se hizo más patente tras el visionado del spot porque, por el empleo que se había realizado de los colores en la imagen principal, no se habría procurado una visibilidad completa y fácil de la persona que estaba asignando. En relación concreta al spot, lo que nos transmitieron es que, como sucede con la mayoría de los contenidos asignados en televisión, son contenidos que están principalmente dirigidos a las personas oyentes y, por lo tanto, cuando se hace la interpretación, no siempre se tiene en cuenta cuáles son las características y las particularidades comunicativas de las personas sordas. Cuando finaliza el spot, lo que se observa es un teléfono de información, asesoramiento, de ayuda a las mujeres que son víctimas de la violencia de género y, sin embargo, no se hace referencia a un servicio mediante texto que también está disponible para las mujeres sordas que están en esta misma situación. En este sentido, las personas sordas consultadas lo que nos transmitieron es que, de acuerdo a sus características comunicativas, se tenía que haber tenido también en cuenta la disposición de este servicio y haberles comunicado que estaba disponible, de acuerdo a cuál es su principal vía de comunicación, que es la lengua de signos. Por lo tanto, la valoración que hacen del spot publicitario es negativa, entendiendo que no ha habido un interés real por las personas sordas y que la incorporación de lengua de signos se ha limitado simplemente a incluir a una persona que asignaba sin tener en cuenta cuáles eran sus necesidades reales. Las percepciones de las personas sordas, por lo tanto, se dirigen principalmente hacia incrementar los espacios en televisión que cuentan con lengua de signos y sus demandas también se dirigen a mejorar la forma en que se incluye la lengua de signos en televisión. Y atender a estas dos demandas supone tener en cuenta cuál es la heterogeneidad de las personas sordas, entendiendo que hay diferentes franjas de edad, como sucede también con las personas oyentes. Hay diferentes contenidos en los que incluir la lengua de signos, de acuerdo a esas diferentes franjas de edad, contenidos que estén más dirigidos a la información o hacia el entretenimiento. Y, por lo tanto, también se tiene que tener en cuenta cuál es el horario idóneo de emisión de ese tipo de contenidos. También atender a estas formas de mejorar la interpretación en televisión supone considerar cuáles son las características con las que se presta esta imagen y que se realice con unas características técnicas que a las personas sordas les resulte fácil recibir ese signado y la diferenciación de todos esos signados que forman parte del mensaje. Y también tener en cuenta cuáles son las características comunicativas que tienen en relación a todo aquello que se está informando, para que se informe también de cuáles son los recursos y los servicios que están disponibles de acuerdo a su principal vía de comunicación. Y atender a todas estas demandas supone un mayor vínculo entre tres elementos que están estrechamente orientacionados entre sí. Por un lado, las exigencias de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Por otro lado, las demandas de las personas sordas y también la práctica llevada a cabo por las cadenas. Pero en este trabajo se ha dado prioridad a las opiniones de las personas sordas por entender que cualquier transformación en el servicio de interpretación tiene que tener en cuenta cuáles son sus preferencias para que la accesibilidad a los contenidos televisivos a través de la lengua de signos sea una realidad para este colectivo. De manera que se les ha dado prioridad a sus opiniones y por eso quisiera concluir dando las gracias a aquellas personas que de manera voluntaria y desinteresada participaron en la realización de este estudio porque ha permitido conocer cuáles son sus opiniones. También esperar que la información que se ha expuesto haya resultado de interés, sabiendo que supone solamente un primer paso en esa posible transformación del actual servicio de interpretación. Muchas gracias.